Con huellas de violencia y tortura, fue encontrado el cuerpo sin vida de Zulmi Yesenia, un adolescente de 13 años de edad que había sido reportada como desaparecida hace unos días en el municipio de Benemérito de las Américas. De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo del adolescente fue encontrado en una bolsa de basura sin que hasta el momento haya indicios del o los responsables de este feminicidio infantil. Los familiares de Zulmi exigen a las autoridades que realicen una investigación inmediata y a fondo para aprender a los autores de este crimen e incluso ofrecen una recompensa para quienes den alguna información al respecto. Luego del reporte sobre el hallazgo, policías municipales llegaron al lugar para verificar los hechos y solicitaron la presencia del personal de servicios periciales para la identificación y levantamiento del cuerpo. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.